Que especial poder recibir regalos de gran perfección Pero el que aprecio mejor ya tiene tiempo que llegó Es algo que no cambiaré, la familia en que me formé Y es que estando juntos tengo justo lo que pedí Y es que estando juntos se logró el fin Celebrando comprendí que en mi sueño hay luz Y es que estando juntos mi regalo eres tú Viajaría millas y millas tras una estrella sin igual Yo tus besos seguiré, siempre juntos celebrar Y es que estando juntos es la clave del amor Y es que estando juntos eres el mejor Poco importa dónde estar si estás junto a mí Y es que estando juntos mi mejor lugar Aquí Y es que estando juntos Una fiesta siempre habrá Y es que estando juntos Todo brillará Todo brillará No se falta nada aquí No se falta aquí Si estás junto a mí Si estás junto a mí Si estás junto a mí Y es que estando juntos Todo es diferente Y es que estando juntos Mi mejor lugar Mi mejor lugar Al fin